En el nombre de nuestro Adon, Yahshua Mashiach, te pedimos, deseas tú quien ministre, prometo bendito Raja Kodesh, y no sea el hombre, háblanos Abba, en el nombre de Yahshua Mashiach, en el nombre de Yahshua Mashiach, Amen, Amen. Siéntense por favor, amados, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, de la que gila Gozo y Paz, de Guacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet, gozoypaz.mx, www.gozoypaz.mx, y www.yacovswell.net. La primera página es en español, y la segunda página es en inglés. Todo el material que se encuentra en ambas páginas es absolutamente gratis. Bajen todo el material, cópienlo, regálenlo. En el canal de YouTube, Shalom132, hay videos en español y en inglés también. Nos aprovechemos todo ese material. Repito una vez más, no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a ver el último tema de la serie de la confianza. Yo decía ayer, que hay personas que piensan que lo que tienen otros no es tanto por bendición, sino que piensan que se les negó a ellos, y de hecho que los que tienen, es porque les quitaron a otros la bendición. Y yo dije que estas personas se acercan, tratando de lograr algo, de decir, bueno, esta persona tiene dinero. Por ejemplo, esta persona tiene dinero. Creo que me tocaba a mí esa bendición. Creo que esa bendición fue para mí. Pero no ha trabajado para lograr eso. Pero esta persona no está preocupado por lograr eso. Entonces, se apegan a las personas. Pero no nada más estoy hablando de dinero. No estoy hablando solo de dinero. Puede ser los dones del Roja Codis. Entonces, envidian los dones del Roja Codis. Dice, bueno, me voy a pegar. A ver qué puedo lograr. I will try to get along with these people to see what I can get from them. For example, the magician tried to get along to Peter because he wanted the gifts of the Roja Codis. And later he offered him, Peter, money. La situación es que como esta gente no logra nada. Entonces, va a empezar, ustedes lo anotaron ayer, va a empezar a despreciar a las personas. Les va a empezar a difamar. Les va a empezar a maldecir. Y los acaba odiando. Ahora, el que odia, acaba odiándose a sí mismo. Y son algunos puntos de los cuales vamos a profundizar con ejemplos muy prácticos este próximo miércoles 18 de diciembre, 7 de la noche, México. Ahora, vamos a pasar a una idea que no anotaron ayer. Porque no la vimos ayer. El que odia es detestado en este mundo y en el venidero. El que odia es detestado en este mundo y en el venidero. Bueno, ciertamente esta persona odia. Entonces, esa misma persona hace que los demás no se le acerquen. makes other people to go away from him. Porque los demás notan que es una persona que odia. Que tiene rencor. Que tiene resentimiento. Entonces, es detestado en este mundo. Pero en primer lugar es detestado por Yahweh. Most importantly, he is hated by Yahweh, our Elohim. Entonces, es detestado no es aceptado, he is not accepted en el otro mundo. En la vida eterna. En la vida eterna. Ahora, estamos hablando del tema de la confianza. Y el día de ayer vimos muchos puntos del que confía en el Elohim y del que no confía en el Elohim. Entonces, si gustan anotar, el que no confía en el Elohim se lamenta en exceso se siente deprimido en exceso si él queda privado de lo que ama o si se le niegan sus deseos. Esto es muy profundo, por favor, anótenlo. Esto es muy, muy importante así que, por favor, tenés notas. Déjame repetir. El que no confía en el Elohim esa persona se lamenta mucho si queda privado de lo que ama o si se le niegan sus deseos. Bueno, pondré un ejemplo muy común. Vamos a suponer en una congregación mesiánica siempre va a haber Kadoshim y gente que no sea Kadoshim y gente que no sea Kadoshim y eso es porque lo dice Yahshua Mashiach. Esto es lo que Yahshua Mashiach dice que hay trigo y cizaña. Hay trigo y paja y paja. Ahora, la idea es esta. Una muchacha dentro de la congregación dice me enamoré de un Goy pero esa persona no guarda Torah y entonces prácticamente todo lo que ha aprendido de Torah no lo quiere llevar a cabo. Entonces, si se le niegan sus deseos carnales de competencia de lujuria etcétera entonces se va a lamentar mucho porque no confía en el Ogim. No espera a que haya un Kadosh dentro de la congregación o dentro de alguna de las congregaciones para que le proponga matrimonio. Y como no confía en el Ogim entonces busca echarle la culpa a otros. Y en este caso el primero es el Roe. El Roe es el culpable de que yo no sea feliz y con él los ancianos y con ellos toda la congregación y son un grupo de hipócritas y no quieren mi felicidad pero el problema es la persona porque se vamos no confía en el Ogim y se está lamentando en exceso porque no se le está concediendo que cumpla sus deseos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? esta persona se va a rebelar no contra el Roe sino contra Yahweh y entonces va a fornicar y hay un pecado bastante grave. Eso lo vemos prácticamente todos los días y no te asustes no se asusten porque yo dije que en las congregaciones hay gente santa y gente no santa. ahora otra característica de los que no confían en el Ogim es que guardan grandes cantidades de dinero como si estuviera seguro que no morirá pero algún día morirá y lo grave es que si no se arrepiente morirá eternamente entonces cualquier persona que sea codiciosa y avarienta lógico que no es salva porque no está confiando en el Ogim está confiando en su dinero esta persona prevé para esta vida pero no prevé que hay un mundo venidero estas personas no prevén eso ahora los que no confían en el Ogim y que amasan mucha cantidad de dinero tienen prolongada pasión por los asuntos de este mundo es una prolongada pasión yo sé que algunos hermanos no se pueden conectar los miércoles pero yo les pido por favor que se conecten porque vamos a aprender muchas cosas los próximos días si el Eterno lo permite bueno entonces las personas tienen mucha pasión pero es una pasión prolongada por los asuntos de este mundo ellos piensan tener todo asegurado su vida piensa que está segura la vida de sus hijos el estudio de sus hijos etcétera etcétera y dicen bueno todo lo tengo asegurado no me refiero a comprar seguros eso es parte de no a lo que voy es que piensan que tienen todo seguro mi vida está segura pero no ni su alma está segura ellos dicen bueno primero prefiero tener todo seguro y después me preocuparé de lo demás ahora en el Brijadashah ya lo estudiamos Yashua HaMashiach nos dio la lección de que un hombre acumuló muchos bienes y dijo gózate alma mía tienes todo y después dice Yashua HaMashiach nuestro Adón nuestro Elohim insensato hoy vienen a pedir tu alma ahora eso que dijo Yashua se sigue cumpliendo yo lo he visto con mucha gente acá en Tehuacán y en otras ciudades del país entonces ellos piensan tener todo fíjense como muchas personas se cuidan de su colesterol de su glucosa hacen ejercicio están delgados pero mueren de una manera terrible son juicios de Elohim yo no digo que no haga un ejercicio lógico soy médico y nos tenemos que cuidar del colesterol la glucosa y demás por cierto hago un paréntesis a veces se confunde mucho sobre peso y obesidad el sobrepeso para los que les interese esto es tener el 10% del peso que debe corresponder ese 10% lo tienen arriba y ese es sobrepeso del 20% del peso ideal hacia arriba eso es obesidad bueno quise nada más dar esos datos después profundizaré sobre eso entonces en algunos dibujos que vi alguna vez ponían a un hombre gordo con un cigarro y una copa de licor en la otra y un carro último modelo una casa gigantesca y supuestamente la caricatura decía así las palabras que están en el Bri Hadashah tengo todo que me preocupa pero esa noche pidieron su alma dice Yahshua Mashiach ahora pasando a algo también importante hay quienes sirven a Elohim pero le sirven de manera condicionada por ejemplo dicen después de que yo garantice mi tranquilidad económica y que tenga abundantes bienes serviré a Elohim por el resto de mi vida pero la realidad es que no es así la gente codiciosa y avarienta siempre querrá más y más y más y más entonces aunque tengan todo nada los va a satisfacer eso ya lo ministré en profundidades de la mente del alma y de la mente y cuando tocamos cuestiones sobre la vida y la muerte entonces aunque tenga muchos bienes y ya tenga todo económicamente resuelto entre comillas él no va a servir a Elohim ahora anoten esta frase les va a servir desde el principio ya debemos a Elohim todo no muchas cosas sino que desde el principio ya debemos a Elohim todo podías anotar también ya debemos a Elohim muchas cosas pero es que en realidad le debemos todo la vida el aire los ojos que nos regaló hasta las pestañas los pulmones para respirar nuestro corazón para bombear la sangre todo le debemos todo entonces ¿cómo sería insensata una persona en pensar así bueno primero tengo que acumular dinero entonces ya estaré tranquilo entonces después le sirvo a Elohim por el resto de mi vida pero no esa persona tiene una deuda y el único que la pudo pagar es Yahshua Hamashir pero tiene que someterse a los mandamientos de la don tiene que someterse a Elohim guardar bien la Torah entonces las personas piensan que el mundo es de ellos y que pueden acumular dinero ahora Elohim nos creó a nosotros nos dio vida y nos da favores cada día bueno entonces vamos a analizar esto me voy a detener tantito acá analicemos esto este bello grupo este bello grupo este bello grupo y este bello grupo analicemos esto Amado Sahil Elohim para empezar nos creó nos dio vida nos hace favores cada día ahora una pregunta ¿cómo negociar pago por servirle ¿cómo voy a negociar un pago por servirle? si él me creó me dio vida me hace favores todos los días ha hecho milagros en nuestras vidas ¿cómo voy a negociar con Elohim un pago por servirle? es como alguien que dice Abacadosh y todavía se atreven hasta pronunciar el bendito nombre de Yahweh si tú me haces esto este favor este milagro yo te voy a adorar eso es ridículo lo hemos oído miles de veces si lo has oído si lo has oído si tú haces esto condicionando al rey condicionando al todopoderoso si tú haces esto entonces yo te voy a adorar si tú haces esto entonces yo voy a creer si tú haces esto es terrible la lista las personas que piensan así son insensatos les falta el cerebro les falta sensatez y son mezquinos solamente una persona así piensa va a la redundancia así ahora otra pregunta ¿cómo pedirle a Elohim algo para el futuro si no estamos seguros de vivir en esos años? vuelvo a repetir la pregunta ¿cómo pedirle a Elohim algo para el futuro si no estamos seguros de vivir en esos años? hace dos meses tuve que ir llenando mi agenda del 2014 romano pero recuerden lo que yo les comenté a Amados Ahim yo le dije al Eterno Abba voy a anotar los compromisos que tú estás permitiendo que yo tenga tanto de mi trabajo secular como médico y en primer lugar lo espiritual pero solamente tú sabes si me vas a prestar vida para que yo lo cumpla lo anoto lo anoto y no soy irreverente Abba simplemente he aprendido que tú eres un Elohim de orden en el nombre de Yahshua Mashiach Omen ve Omen así hago la oración cada año que voy llenando la agenda entonces no por eso no planear por ejemplo alguien que va a empezar una carrera universitaria son muchos años de estudiar y no es pecado que quiera ser médico o dentista o dentólogo o arquitecto o tener un oficio o estudiar cualquier otra cosa no no, no eso no es pecado la cuestión es que no se aferre uno a eso tengo que llegar a ser médico tengo que llegar a ser en el buen sentido está bien porque es perseverancia por el estudio pero no como una necedad ante el Elohim porque he oído también eso de los estudiantes Padre Santo si tú me permites acabar mi carrera te prometo te prometo que yo voy a dedicar tiempo para evangelizar tu Torah eso lo he oído entonces no debe de ser así ahora en el mundo estoy hablando de varias cosas perdón amados a mí quiero abarcar más cosas antes de que el tiempo se vaya entonces en el mundo se mueven muchas cosas por ejemplo la garantía la garantía de un objeto tú vas a un supermercado y tú compras un artículo eléctrico y ahí en las indicaciones dice cómo hacerlo etcétera 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 cómo conectarlo cómo usarlo cómo no dañarlo pero también trae una garantía señor o señora si el aparato le sale mal tiene usted ocho días aquí con nosotros de garantía y tiene usted un año de garantía con la compañía que lo hizo si te ha pasado a todos allá igual ahora ¿por qué se pide una garantía? nosotros tenemos que garantizar nuestro trabajo bueno hay tres causas en el mundo en esta tierra en este mundo por las cuales hay una garantía ahora vamos a notarlas por favor amados a mí la número uno puede empobrecerse la persona y que no pague entonces entramos a otra garantía para los que prestan dinero por ejemplo entonces me vas a firmar este papel dicen ellos y si no me pagas habrá estas consecuencias tiene que haber una garantía entre los humanos y no estoy hablando de cosas malas estoy hablando que si alguien pide prestado tiene que firmar eso es lógico no hay problema pero la primer causa por la cual hay garantía en esta tierra es porque la persona se puede empobrecer y que no pague entonces las autoridades en las leyes han creado y bueno si no paga con dinero bueno entonces nos llevamos los muebles de su casa lo que se conoce como embargo cambiando unas cosas por otras bueno la segunda causa por la cual hay garantía en cuanto las relaciones humanas puede ser que sea un tacaño y que no pague estoy hablando de otro tipo de garantía no como la de un artículo eléctrico sino la garantía que debe de haber entre los seres humanos entonces si la persona es tacaña o sea que no paga por eso se pide una garantía y número tres de por qué hay una garantía en este se pide una garantía en este mundo porque la persona puede morir y si muere quien pagará entonces va a firmar y es ahí donde se busca otra persona que firme como aval como aval entonces si muere ella esa persona o bien no paga va sobre la otra persona bueno un poquito de maen entonces vamos a recordar esto porque hay garantías porque hay garantías uno porque se puede empobrecer la persona y que no pague número dos porque puede ser una persona que no pague una cosa es que se empobrezca y otra cosa es que sea un tacaño y que no pague y la persona no quiere pagar más en agua en hebreo aleluya perdón amados entonces ¿por qué hay garantía? a ver ¿cuál es la primera que anotaron amados? entonces se puede empobrecer una persona y no va a pagar ¿cuál es la segunda? la segunda puede ser un tacaño y que lo pague ¿cuál es la tercera causa que hay una garantía? ¿cuál es la tercera causa que puede morir? ahora esas tres cosas son reales la persona se puede empobrecer vamos a suponer que sufra una enfermedad no le decíamos mal a nadie que sufra una enfermedad y que no pague puede ser que sea tacaño y que no pague o puede morir ahora eso es porque se desconfía de las personas ¿es así? ahora todo lo que yo dije no es malo porque los humanos están la mayoría no todos están acostumbrados a no ser honestos pero vamos a suponer el caso número uno la persona fue honesta y se enfermó y se empobreció y él quería pagar de veras pero también habrá una maldición si podemos irnos más allá más allá más allá pero estamos hablando de buenas intenciones ahora porque hay garantía Roy ya lo repitió tres veces porque se puede ser la persona o se está cañando y no pague o porque se puede morir pero no es en sí el hecho de porque hay garantías la causa es por la desconfianza anótalo el vaso con agua de paciencia ahora ninguna de estas tres cosas corresponden a Elohim él no se puede empobrecer él no es tacaño él paga y él no puede morir bendito es Yahweh aleluya ahora estamos tratando el tema de la confianza entonces lo que yo dije es porque entre humanos está bien está bien lo que yo dije no es porque sea pecado pero es que hay desconfianza no hay confianza entre los humanos porque si si la misma persona es deshonesta consigo misma que se puede esperar de los demás ahora una pregunta y contesten todos despierten si Yahweh se puede empobrecer Yahweh no podrá pagar Yahweh muere no entonces hay confianza en él aleluya ahora si tú y yo entendemos que ninguna de estas tres cosas ocurre con el todopoderoso entonces confiamos en él el problema es que no has confiado en él Roed no puedo guardar bien en Shabbat todavía sigo trabajando con aquel patrón que tiene un carácter muy feo y todavía no estás confiando más en él que en Yahweh eso es la verdad te duele ¿verdad? te duele te doy un analgésico aquí tengo agua te duele sí porque es la verdad no has confiado en el hombre piensas que esa persona Goy es el único que te puede sostener y que sin él y sin su trabajo que te ofrece que a veces son mirajas piensas que te mueres y que no hay solución entonces no confías en el Elohim no confías en el Elohim esto duele pero hay muchos hermanos aquí que sin que yo les ministrar este tema ahorita ya están comprendiendo varios hermanos acá están comprendiendo sí exactamente sí Yahweh no se puede empobrecer él no es tacaño y él no puede morir él es el todopoderoso él es el dueño del oro y la plata ahora entiendo por qué renuncia a ese trabajo y ahora soy mi propio patrón aleluya 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 bendito es Yahshua ha Mashiach ahora los que aplaudieron e hicieron eso bendito es Yahshua ha Mashiach es decir de decir no yo no voy a depender más de un patrón que me diga no puedes ir a Shabbat bueno hace muchos años algunos años tuve muchas administraciones pero muchas y fuertes entran al pacto de la Brit Milá entran al pacto de la Brit Milá entran al pacto de la Brit Milá están grabados en la página Gozo y Paz hasta que algunos entraron al pacto de la Brit Milá ahora vamos con esto porque el sistema se va a ir cerrando tienes que entender eso y vamos a depender solamente de Yahweh dependemos de Yahweh solamente entonces tú tienes que tomar una decisión tú que aplaudiste pero que aplaudiste pero que no has actuado si tú guardas la santidad el Eterno te va a bendecir no te va a faltar pan ni agua crees que ya estoy viejo ¿qué voy a hacer? no contratan a los viejos a mí me contratan sí y ya estoy viejo los pacientes llegan lo contrato por 10 minutos me consulta ¿es así o no es así? a ver ¿es así o no es así? yo no los estoy contratando ellos me contratan sí como no le doy 10 minutos ¿qué le duele? la garganta abra la boca etcétera etcétera después de llamar lógico ¿cuánto es doctor? tanto aquí está me contrató y estoy viejo suena como chiste pero es la verdad ahora decidete actuar miren he ministrado también que una persona que tiene muchas propiedades se cree más señor eso lo he ministrado pero es más esclavo de lo que posee se va volviendo más esclavo y más esclavo y más esclavo sé de lo que te estoy hablando también en eso lo sé o sea el eterno por eso da autoridad de saber muchas cosas para después poder abrir la boca y decir no yo no quiero ser esclavo de todo esto anoten esto sé de lo que te estoy hablando más posesiones igual a más preocupaciones y supuestamente más señores más posesiones igual a más preocupaciones más posesiones igual a más preocupaciones entonces la idea no es tirar el dinero es invertirlo en la Torah es de la mejor manera es hacerse de algunas cosas y decir se acabó para que las almas conozcan de la palabra bendito es el abacador la gloria es para él esto es un consejo para aquellos que tienen sé de lo que te estoy hablando bendito es el abacador una pregunta ¿por qué la gente no confía en el Elohim? número uno ignoran los atributos del Elohim no saben quién es el Elohim por eso no confían en el Elohim entonces tú dices tengo siete años ocho años acá estudiando Torah pero no has salido de donde de tu trabajo donde no te dejan venir a Pesach a Hamatsa faltas a los Shabbatón o sea a las fiestas grandes ¿por qué? ¿por qué? porque no conoces al Elohim porque no confías en el Elohim o sea que no confías en el Elohim porque ignoras los atributos a pesar de que escuchas audios y audios y audios y audios ahora número dos no entienden bendito sea el lector no entienden la compasión que el Elohim tiene por sus criaturas ellos no entienden la compasión que el Elohim tiene por sus criaturas nuestro Elohim tiene mucha compasión por nosotros más siendo sus hijos ahora número tres no entiende su poder o sea el poder de Yahweh no entiende su dominio no entiende su control que está sobre todo y como lo ignora entonces no confía repetiré el número tres no entiende sobre su gran poder lógico del Elohim no entiende su dominio que es sobre todo y no entiende su control que es sobre todo no lo entiende y como no lo entiende lo ignora y entonces no confía ahora esto aplícatelo a tu vida porque si tú nada más vienes o te conectas y escuchas los audios si es cierto si es cierto si es verdad lo que dice el Rue porque está Natanáx si como es posible pero no actuamos entonces estamos mal entonces repito ¿por qué la gente no confía en el Elohim? ¿está ignorando qué? ¿qué? los atributos del Elohim y uno de los atributos es el amor y uno de los atributos es el amor 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 ahora número dos no entiende la compasión que tiene el Elohim por sus criaturas el compasión que el Elohim tiene en sus criaturas nos dijo que ningún solo pajarito se queda sin comer oigan como cantan si, si Rue si, siga ministrando así estamos bien gorditos si, ya los escuchamos calmen ahora la cuestión es esta si Yahshua Hamashiach nos dijo eso decimos que Él es nuestro atón no sea que algún día nos llame la atención y nos diga ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿y no haces lo que yo te digo? también pongamos mucha atención porque eso lo dijo Yahshua si lo dijo aleluya entonces ninguno muere de hambre ¿amén? ahora ¿qué es lo que pasa con estas personas? como no tendrá confianza en Yahweh lógico no se apoyará en Yahweh sino en sí mismo en su destreza en sus conocimientos en lo que Él sabe hacer en sus bienes en su dinero etcétera eso es lo que sucede no, no sigues no me sigas hablando yo no necesito de nada no, no yo sé lo que hago no, no sabes lo que hace por eso hay que aconsejarle pero esa frase tú y yo la hemos escuchado mucho ¿quieres ministrar a una persona? no me digas lo que tengo que hacer y yo sé lo que me conviene pero no estamos viendo que está al borde de un precipicio y se puede caer no, no me aconsejes nada yo sé lo que hago yo sé cómo manejo mi vida y bueno es gente necia que no conoce nada de nuestro Elohim mira, he platicado con físico-matemáticos conozco un físico-matemático muy sabio en eso o sea, no es sabio en cuanto a la Torah lógico no teme a Elohim pero sabe muchísimo de física y de matemáticas y de otras materias pero es pobre no me refiero en su dinero no, en su espíritu es pobre está vacío toma pastillas para la depresión pongan atención este viércoles nos vamos a ver a las siete de la noche ahora es una insolencia no creerle a Yahweh es una insolencia no creerle a Yahweh no creerle a su palabra no creerle a su palabra por eso él no es que se haya cansado sino que Yahshua tenía sus tiempos él dijo no me veréis más you will see me no more hasta que digas until you say Baruch Abba Beshem Adonai Yahweh ya no me verás más you will see me no more si se dan cuenta si ustedes revisan y lo vamos a grabar en inglés primeramente el eterno pronto lo vamos a grabar en inglés cuando Yahshua Hamashiach ya no habló más él ya no habló más con los fariseos los religiosos porque el pueblo de Israel lo amaba porque su pueblo somos su pueblo pero es una insolencia no creerle fue una insolencia y sigue siendo una insolencia no creer que él es el Mesías así abro la boca con toda la autoridad que el eterno da a sus ciegos lo que pasa está que hay mucho orgullo hay mucho dinero de por medio hay poderes políticos y masones etcétera etcétera y todo eso lo que impide que se crea que Yahshua es el Mashiach ahora anoten esto por favor mientras más se conoce a Elohim y se tiene fe en su protección voy a volver a repetir mientras más se conoce a Elohim y se tiene fe en su protección y en que Él bendice abundantemente más se confía en Él ahora fíjense el orden como yo se los dicte amados preciosos yo no dije digamos mientras más recibimos de Él más confiamos en Él no yo no dije eso yo dije mientras más se conoce a Elohim así lo anotaron verdad o sea sus atributos Él es bueno Él es precioso Él es hermoso mientras más se conoce a Elohim y se tiene fe en su protección así lo anotaron en ese orden y en que Él nos bendice abundantemente ese es el número tres más se confía en Él pero yo no dije que por recibir confiamos en Él o le amamos sino porque le conocemos tenemos fe Él nos bendice y entonces confiamos en Él pero porque lo conocemos ¿sí queda claro? ahora voy a poner un ejemplo claro en la Tanaj mucha atención por favor bien atentos un niño primero confía en los pechos de su mamá porque no ve el rostro de su mamá cuando es un recién nacido el recién nacido va del primer día de nacido al día 28 ese es un recién nacido el bebé no ve más allá de 30 centímetros no ve más allá entonces solamente ve los pechos de su mamá y nada más no ve más allá no ve el rostro todavía de la mamá después es cuando ya empieza a ver el rostro de la mamá después de que ya pasan esos 28 días y de inmediato empieza a ver el rostro de la mamá pero ni siquiera ni siquiera confía en el rostro de su mamá porque no la conoce sino en los pechos de su mamá esto es Biblia ahorita lo vamos a demostrar a ver anoten entonces porque veo como que como que anotaban a ver vamos a anotar el niño primero primero confía en los pechos de su madre ¿de acuerdo? si ya lo anotaron amados número dos después yo dije al crecer un poco confía en su madre me dicen un homen cuando acaben cuando ya es más grande el niño 5, 6, 7 años 8 años después confía en su padre porque él es la cabeza del hogar entonces vamos en orden primero confía en los pechos de su mamá después confía en su mamá después confía en su papá porque es la cabeza del hogar pero al crecer más ¿en quién confía? ¿en quién? confía más en él no en Yahweh esa es la la característica de no todos los seres humanos pero sí de la gran mayoría es una tristeza entonces una vez que crece más por la ignorancia del Elohim confía más en sus propias fuerzas a ver vamos a poner un ejemplo claro confía en los pechos de su madre después en su mamá después en su papá le enseñaron una religión falsa vamos la católica romana con todas sus imágenes y todos sus santos él no confía en los santos él dice que confía en los santos pero ¿por qué ahora en estos días estuvimos viendo todas esas carreras que vienen en bicicleta kilómetros desde la capital del país para ver un ídolo a miles de kilómetros o cientos de kilómetros está confiando en sus propias fuerzas miren esto esto es un estudio más que psicológico es espiritual viendo mucha gente ellos no confían realmente en los ídolos el salmo 115 dice igual a ellos son los que confían en él sí en los ídolos sí 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 ¿por qué? porque están confiando en ellos por eso dice eso el salmo sí ya lo analizaron entonces dice igual a ellos son los que en ellos confían ¿cómo igual a ellos? porque ellos confían en sus propias fuerzas de acuerdo ellos no están confiando bueno de alguna manera ellos dicen bueno sí confío en la virgencita en el santo etcétera etcétera pero están confiando más en sus fuerzas a ver pongamos un ejemplo claro perdón voy a comprar tantas veladoras dice ya está invirtiendo plata dinero y pongo una veladora ah no respondes otra veladora no me respondes otra veladora no me respondes te mando a hacer una misa con mariachi y está confiando en sus propias fuerzas bueno después vamos a hablar de eso porque no es el tema pero tiene que ver esto con la confianza en el Elohim entonces primero los pechos de su madre después a su mamá después a su papá debería ser Elohim ¿verdad? pero no confía en sus propias fuerzas entonces es cuando oímos ellos no dicen gracias a Elohim hice esto no tú ve a la gente escucha a la gente como hablan yo hice esto yo hice el otro invertí un gran capital fui para acá fui para allá hice esto otro ellos no mencionan algo no ahora vamos a ver el Salmo 22 amados por favor vamos a ver el Salmo 22 Salmo 22 Salmo 22 bendito es el abacador Salmo 22 y el verso 9 ahora aquí el salmista el rey David está reconociendo que Yahweh es el todopoderoso tienen el Salmo 22 9 pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre a ver pero tú eres el que me sacó del vientre a ver todos en español por favor amen a ver otra vez ángel 9 amen ahora a qué se refiere aquí el rey David él está reconociendo que sí estaba entre los pechos de su madre pero está reconociendo primero que Yahweh es el todopoderoso él lo sacó del vientre de su madre ahora lo que está lo que está escrito en el Tanaj está inspirado por el Rahuacodish entonces él escribió bien claro el que me hizo estar confiado pero fíjate muy bien a quien menciona primero no menciona a su madre menciona a Yahweh él el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre si se dan cuenta que dice él sí es Yahweh entonces bueno lógico aunque no pongas el nombre del Eterno tú sabes que se refiere a Yahweh el problema es que la gente va creciendo va creciendo va creciendo y más va confiando en sus propias fuerzas en lo que le ofrezca la droga etcétera 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 ahora voy finalizando amados si respondemos que nos irá bien en la vida trabajando y decimos bueno me va a ir bien mientras yo siga trabajando mientras yo esté sano pero el problema es que la persona se puede enfermar y entonces en quien confiará entonces la mayoría de las personas dice sí me va a ir bien si yo trabajo me mantengo sano apenas tuve que ir a un servicio como médico y tomé un taxi el taxista me decía doctor yo también llevo muchos años trabajando y trabajo día y noche nada más llego a la casa como algo me doy un baño descanso y vuelvo a salir a trabajar no ahorita es el tiempo de hacer dinero de trabajar y de trabajar mucho pero y si se enferma él está confiando sus propias fuerzas ahora si nosotros nos mantenemos sanos es gracias a nuestro Elohim ¿de acuerdo? ahora se siente uno solo o vacío cuando no se reflexiona sobre la grandeza de nuestro Elohim las personas caen en depresión pero vamos a ver cosas que jamás nos imaginamos en esto de la depresión y otras cosas que van relacionadas entonces realmente las personas se sienten solas se sienten vacías porque no reconocen la grandeza de Elohim porque no reconocen la grandeza de Elohim aunque se encuentren rodeados de personas mundanas ellos están solos ahora tú que todavía trabajas en un lugar donde hay mucha gente fea pero aunque no trabajemos así vamos en la calle y escuchamos majaderías toques de claxon con majaderías pero nosotros pensamos diferente nosotros solo deseamos pensar y agradar a Elohim ahora con esta frase termino en esta serie de temas anótenlo por favor someterse a Elohim es confiar en el someterse a Elohim es confiar en el ahora tú confías tú confías tú confías en Elohim ahora ponte a pensar si tú dice la Tanax si yo me someto a Elohim el diablo huye entonces veamos realmente si estamos sometidos a nuestro Elohim para que podamos tener entonces bendición del Todopoderoso me quiero detener un tantito y voy a terminar yo dije someterse a Elohim es confiar en Él a ver repitan eso por favor amados él te ha dicho guarda el Shabbat pero tú no te has sometido no guardas bien el Shabbat por lo tanto no confías en el Elohim es un típulo vicioso someterse a Elohim es confiar en Él porque has faltado a las grandes fiestas porque has faltado al Shabbat porque llegas tarde al Shabbat porque un patrón que adora al diablo en forma de cualquier santo en cualquier forma te dice no te vas a Shabbat y tú confías más en la mano que te dice no te vas a Shabbat entonces estás en grandes problemas Roy ¿qué hago? me te doy un consejo ora ayuna póstrate guarda la santidad guarda la santidad y en la santidad y vas a ver cómo entonces te va a llover el trabajo vas a tener mucho trabajo y vas a ganar el suficiente dinero para poder sostener a tu familia eso es confiar en el Elohim ahora desde este mismo tema quiero que abran por favor su Tanaj vamos para allá en Filipenses vamos para allá amados por favor bendito es el abacador esta serie de la confianza que es una de las más largas esta serie de la confianza creo que es una de las más largas pero vale la pena que ya tengamos todo el MP3 para que si tú lo escuches y recuerdes pues las citas dice en Filipenses 4 o 6 si lo tienen Filipenses 4 o 6 por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante del Elohim en toda oración y ruego con acción de gracias a ver be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to Elohim a ver todos de seis amados amén ahora por eso te dije esto es afanoso no te preocupes pero que tengo que recomendarte lo que dice la Tanaja oración y ruego generalmente cuando se dice ruego es unir el ayuno a la oración entonces estamos orando estamos ayunando y ya damos gracias porque fue hecho por fe ahora hasta aquí queda el tema de la confianza todavía no guarden su talad que el Eterno te bendiga y te guarde y shalom ubrahut te deseo bendición I wish you blessings gracias